Bueno, el río ha tenido un incremento considerable en los últimos dos días. Recordamos que el fin de semana ha llovido mucho en lo que es la cuenca baja del río. Recién acabo de hacer algunas comunicaciones a los bomberos de Villa María, con la municipalidad de Río Tercero, y también tenemos información del Piedras Mora. En este momento están largando 125 metros, metros cúbicos por segundo. Si bien, depende de cómo lo miramos, es poco, y cómo lo miramos también es mucho. Cuando el río estaba en dos metros, generalmente para este lado largaban entre 15 y 30 metros. 125 es mucho, ¿no es cierto? Que sería lo que tendrían que mandar siempre, para que el río esté en el caudal que corresponde. Pero claro, todo el agua que está ingresando de los campos, los campos no están absorbiendo más agua. Están totalmente anegados, las napas freáticas están muy altas. Por ende, se junta todo esto y hace de que el río tenga esta altura. Pero tenemos que llevar tranquilidad a la comunidad de que está dentro de las alturas que se pueden manejar. Claro, uno lo ve al río y por ahí genera algún pánico. Pero de todos modos, estamos atentos de que cualquier información la vamos a dar a conocer de forma inmediata. Pero por el momento hay que llevar tranquilidad que no hay ningún inconveniente. Aldemann aseguró luego que Piedras Moras está liberando un caudal controlado de 125 metros cúbicos por segundo. Información que corroboró con otra fuente para asegurarse que sea verdad. Yo la corroboro por dos lados. La oficial, que lo hago a través de la cooperativa de agua, que ellos tienen una comunicación directa. Y también la corroboro con gente de la municipalidad de Río Tercero, porque el Piedras Moras está ahí nomás. Entonces, es la forma más fácil como lo hicimos la otra vez. Cuando nos dijeron que el río había logrado alcanzar un metro y medio por encima del puente, allí en Río Tercero, es lo que íbamos a tener en Belville, un metro y medio más de lo que habíamos tenido en el primer pico. Y es lo que se dio. Quizás se demoró un par de días más, pero es lo que tuvimos. Por eso le hacemos la doble corroboración. La oficial por parte del Piedras Moras y de funcionarios que están continuamente pasando esta información. Y por el otro lado, con algunos conocidos que tenemos en el municipio de Río Tercero, que nos dan la información también. Y de esa forma podemos ir corroborándolo. Pero esta es la situación el día de hoy. De todos modos, me informaron de que si superan los 140 metros, nos van a estar informando antes de que nosotros llamemos. De todos modos, el río no tiene por qué aumentar más, creemos. Lo que sí va a tener unos cuantos días de estar alto, pero tenemos que llevar tranquilidad a la comunidad. De todos modos, estamos alerta.